Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como sabrán llegaron los nuevos desafíos de God Busters Afterlife y es que en esta ocasión por el canal tienen todos los videos subidos y en esta ocasión completaremos el desafío correspondiente pero antes que todo y antes que nada te recuerdo por el canal hemos subido todos los desafíos desde la tempestad, desde los desafíos de Ariana Grande desde los desafíos de Genesí Oscuro, desde las recompensas nuevas todos los desafíos ya los pueden encontrar subidos por el canal así que bueno vamos a comenzar rápidamente con este video pero bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con este video pero bueno antes que todo y antes que nada ya saben no se les olvide suscribirse bueno dejarse like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también ya saben recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite de verdad me es de mucha ayuda bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días y recuerda si me mandas una foto sales en un próximo video y bueno amigos de aquí pasaríamos con el siguiente desafío en el cual nos pediría destruir coches para reunir piezas mecánicas en esta ocasión tenemos que buscar diferentes tipos de vehículos para poder completar este desafío así que bueno yo me voy a acercar a un vehículo y seguimos grabando y es que en esta ocasión como conocemos hay diferentes lugares con bastantes vehículos y es que en esta ocasión te recomiendo venir justamente por aquí en este lugar aquí podemos encontrar bueno bastantes vehículos justamente aquí en el restaurante del Durr Burger así que bueno nosotros simplemente lo destruimos así como lo estarán viendo por pantalla justamente hacemos que explote este mismo vehículo oye gracias por pegarme vehículo y espero que no se me bugue esta cosa así que bueno vamos a ver si lo puedo mover no lo puedo mover no me digas eso man bueno tenemos que destruir otro vehículo más para ver si nos cuenta esto mismo porque ahí no ah ok ya miren ya desapareció bueno ya desaparecido en esta ocasión ya así podremos estar encontrando mismamente esta pieza mecánica la recogemos justamente y ya así como podrán estar viendo tenemos que repetirlo un total de 5 veces con todos los vehículos obviamente para que podamos completar este desafío así que bueno recogemos la segunda y como te digo está este lugar de aquí o también estaría este otro lugar en el cual pues bueno también no se van a tardar casi nada en completarlo pero bueno yo voy a seguir aquí destruyendo todos los vehículos que me sean posibles obviamente para poder terminar este desafío y pasar con la siguiente ronda de los demás desafíos esperamos a que explote obviamente recogemos este siguiente me volvió a pegar en la cabezota ya llevaríamos 3 no llevaríamos 4 ok pues este se buggeó así que yo lo vuelvo a recoger claro que sí bueno repetimos este proceso una última vez más y ya así bueno terminaríamos con este mismo así que bueno esperamos a que esto termine de explotar se nos buggea un poquito obviamente como debe de ser claro que sí esperemos que no me muera a ver ya te puedes desaparecer tú por favor vehículo que si no se me va a ir mi de este y luego como lo voy a terminar grabando ok ahí está ya se va y bueno justamente ey por qué no me deja bueno ahí estamos recogemos la última pieza mecánica y ya así estaríamos completando este desafío bastante sencillito y pasaríamos con el siguiente bueno espero que este video les haya sido de utilidad ya saben que si fue así regálame un like suscríbanse si son nuevos o nuevas y compartan este video con todos sus amigos código JacoboGT ayuda muchísimo al canal a seguir creando el contenido todos los días pero bueno simplemente esto sería todo nos vemos en la próxima adiós adiós amigos adiós adiós adiós